Esta rola va dedicada para ti mi besita Es que ya no puedo imaginarme sin vos Es que, si, si, es que ya Es que ya Si, 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 es que, que ya Que ya no puedo imaginarme sin vos Si, si, es que, es que ya Es que ya Si, si, si Hay pisteado por el center de tu levar Creo que te vi, juro, no sé dónde estás Veo que ya es tarde para tanto deambular Tal vez ya mañana luego tú me marcas Pues sincero veo que esto no se va a acabar No se va y es que No se, no se va No se, no se, no se va a acabar No se va No se, no se, no se va a acabar Miles morras de lata andan pasan por aquí Pa' que sepas baby lo que más te quiero a ti Como tu piel conmigo se rosa, hazlo así Son secretos en la cama para repetir Si, 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 si Puro se teme chiquita Seguimos en alta Es que ya no puedo imaginarme sin vos Es que, si, si Es que ya Es que ya Si, si, si Si, si, si Es que ya Que ya no puedo imaginarme sin vos Si, si Es que, es que ya Es que ya Es que ya Si, si, si Es que ya Si, si Es que ya Es que ya